El día de su aniversario, una joven pareja argentina decidió celebrar con una escapada al cine. Así fue que contrataron al mejor servicio de niñeras de todo Buenos Aires. Llegó una joven francesa. Bonsoir, saludó. ¡Qué lindos cachetes! ¡Tan ganas de comérselos! La niñera perfecta, pensaron. La pareja tuvo una tarde romántica. Cuando volvieron a la casa, los recibió el delicioso aroma a comida recién preparada. ¿Lloró mucho el niño? De ninguna manera. Hasta tuve tiempo de cocinar. Bon apetit. Vaciados los platos, la madre quiso saber la receta de tan deliciosa comida. ¿Algún ingrediente secreto? Efectivamente, había un ingrediente muy especial. Lo que la pareja acababa de comer era... a su propio bebé. ¡No! ¿Disfrutaron la cena? Esta es una historia real. Le sucedió a una pareja amiga de un amigo de un conocido. Y la niñera... nunca fue atrapada.